Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, gracias compañeros por acompañarnos a la octava sesión de la Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, del lunes 3 de junio, siendo las 1.38 minutos, damos por iniciada esta comisión y le cedo al uso de la OSA motosecretaria. Muchas gracias, Presidenta de la Comisión. Voy al punto número 1, que es registro de asistencia y declaración de coro. Línea de Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Amén. Por la carácter. Sí. Ministro Arturo Casillas, presente. Venta Llanes Pinoza Martínez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. María del Carmen Gallegos de la Guardia. Presente. Presidenta, le informo que nos encontramos 6 de los 7 integrantes de esta comisión, por lo tanto, de coro. Perfecto. Tenemos como invitado a licenciado Ramón. Director de la Guardia. Director de la Guardia. Gracias. Voy al punto número 2, que es propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte del licenciado Ramón Muñoz de Loza, director de promoción económica, para que se autorice la contratación del profesor Miguel Tapia Martínez como instructor para los cursos de electricidad básica doméstica dentro del programa Escuela de Oficios. Punto número 4, solicitud por parte del licenciado Ramón Muñoz de Loza, director de promoción económica, para que se autorice la contratación de mujeres maquinadoras de uniformes escolares para escuelas públicas de este municipio. Punto número 5, puntos varios. Y punto número 6, clasificado. Si está mejor en aprobar el orden del día, por favor, la opción. Bien, entonces, nos vamos al punto número 3, que es la solicitud para que se autorice la contratación del profesor Miguel Tapia Martínez como instructor para los cursos de electricidad básica doméstica dentro del programa Escuela de Oficios. Así es, muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, comentarles, les voy a leer yo el oficio que recibo por parte del director de promoción económica y ya después hay que nos explique un poquito el tema. Sirva la presente para solicitar que en la próxima comisión puedan considerar, someter y en su caso aprobar la contratación del profesor Miguel Tapia como instructor para cursos de electricidad básica doméstica dentro del programa Escuela de Oficios, encomendado a nuestra dirección por parte del INPLAN en el Plan Municipal de Desarrollo. Estos cursos se dividen en dos grupos. Se ofrecen en la IDET y tienen una cuota de recuperación de 200 pesos por cada participante, mismos que se pagan en la cofatura de ingresos de tesorería. Estos cursos tendrán un coste de 10 mil pesos, ambos, y los recursos serán tomados de la partida 3-34, Servicios de Administración. Cabe aclarar que los cursos se pretenden ser autogestivos, es decir, que con las cuotas de recuperación se le falle el instructor. Sin embargo, si por alguna razón, como no alcanzar la cantidad de personas contempladas por el curso o por los subsidios o becas de los participantes, que son empleados municipales, por ejemplo, no se alcancen a recaudar la totalidad de dinero para el pago del instructor, sea considerada nuestra partida 3-34 para sufragar dicho gasto. Sin más, por el momento, nos alteramos a sus apreciables órdenes para cualquier comentario o sugerencia. Entonces, este oficio yo lo recibo por parte de nuestro director Ramón Muñoz. Nada más, en este tema, sí comentarles que esto no tengo que subir en su ayuntamiento, pero sí un acuerdo de comisión. ¿Por qué? Porque como el monto es de 10 mil pesos, hacemos un acuerdo de comisión aquí y se manda a proveeduría o medio de requisición para que se llegue al pago del profesor. Adelante, Raúl, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Como les habíamos platicado, dentro de la estrategia de la dirección, es generar esta escuela de oficios, aprovechando ahora la infraestructura que tiene el IDEF, con algunos talleres que ellos mismos tienen, en base a los cursos que ellos mismos ofrecen. Por cuestiones del convenio IDEF, ayuntamiento, no se han podido echar a andar todos los cursos que el IDEF ofrece. Este curso específico de electricidad básica, doméstica, tiene un propósito de impulsar la capacitación para el trabajo, sobre todo de mujeres y de gente que ahora no tiene trabajo, sobre todo que viene o del Instituto de la Mujer o del Banco de Alimentos, con quienes están en el convenio, para que se puedan capacitar y puedan hacer reparaciones básicas domésticas, cambiar focos, cambiar sogets, conexiones básicas de casa. Tenemos al profesor, la intención es que tenga una cuota de recuperación. ¿Cuánto es el Congreso de los Ciencias? ¿Cuánto es el Congreso de los Ciencias? ¿Es el Congreso de los Ciencias? ¿Es el Congreso de los Ciencias? ¿Cuánto es el Congreso de los Ciencias? ¿Cuánto es el Congreso de los Ciencias? Son 40 horas. ¿Y los horarios? Son dos horas por semana. Se divide en dos grupos, los martes y los jueves, los diércoles y los viernes. y ya tenemos tenemos entre 6 personas interesadas 36 y cuántos quieren más o menos para que se completen tenemos dos grupos de 20 cada para darles 4 para darles unos cursos de beneficiar pero para gente del ayuntamiento no, no, no es gente que fue abierta se hizo la convocatoria tenemos 36 personas bien inscritas ya cuestas para participar el profesor es reconocido por el IDEF y entonces nos pasamos al temario que el propio IDEF nos da, incluso el IDEF está de acuerdo en validar el curso una vez que se termine el IDEF entregará una constancia de acreditación del curso como si fuera parte del IDEF ¿lo va a cobrar el IDEF? no, es el ayuntamiento quien lo absorbe a través de esta partida 374 tenemos presupuestado ustedes ya lo aprobaron ese presupuesto y precisamente para hacerlo más comprometido para quien vaya a participar una cuota de recuperación ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si alguien no tiene el dinero pero es acondado durante el alimento del Instituto de Mujer nosotros lo subsidiamos ¿bien? en el mejor de los casos se logrará la recuperación de los 10 mil pesos vía cuotas de recuperación viene, se paga en ingresos se entrega su comprobante con ese comprobante se presenta y tiene su derecho ¿la cuota de recuperación de 200 pesos? ¿cuántos cursos serían? son dos cursos es el mismo tema en dos grupos ¿es un solo curso? ¿cuándo valía inicio? comenzó el jueves de la semana pasada sí, comenzó el jueves de la semana pasada ahí ofrezco una disculpa estuve luego fuera ya lo teníamos programado y ahí sí acepto la responsabilidad de haber iniciado así ofrezco una disculpa ¿es todo en los jueves? no, es martes ¿y siempre pasas todavía? sí, siempre hay un poco ¿pero con sus horas que haces solamente en el jueves anterior? o sea, el jueves quiero crear yo perdón son los martes y jueves de 5 a 8 y el lunes y miércoles de 6 a 9 o sea, el de lunes anterior es el que sale y se quiere dejar en el jueves ¿y qué pedo? ahí te va martes y jueves de 5 a 8 me imagino que es un día nada más por semana los dos días los dos días sí, es que me dicho que eran dos horas son tres horas diarias tres horas diarias seis horas a la semana son trece cursos el último curso es de cuatro horas en total son cuarenta horas de duración y todo el curso por eso el maestro te da ochenta horas clases entonces ahí te va martes por si hay alguien interesado martes y jueves de 5 a 8 y lunes y miércoles de 6 a 9 ¿es correcto? sí ok entonces ¿cuál es el IDER ¿cuánto les cobrará? ¿cuál es el beneficio? no no si fuera curso del IDER o sea ¿cuál es el beneficio que lo haga la misma? ah bajamos costos producimos costos este curso en el IDER rota los 480 pesos y los 500 pesos entonces se apoya realmente sería pero finalmente lo vamos a recuperar por los 200 pesos de la parte del IDER ¿cuál es el problema? que inscribe eso se recupera a fin de cuentas el acuerdo de implementos que solicitamos es para la contratación 1 para la contratación del profesor bien 2 que se erogue su pago mediante la partida 334 bien que ya está autorizada para la capacitación bien ¿y quiero recuperar la cuota? ¿ya lo comentas en tu mano? si es correcto una vez no lo que sugiere es ahorita solo aprobar la contratación del profesor bien para agarrar el curso ya después someteremos otra vez a consideración de la ampliación de la partida presupuesta porque aunque ya teníamos para gastar recuperamos esa misma canción si recuperamos más que es cuando se va a ampliar y la intención es les explico este es el arranque la intención es ofrecer cursos de fontanería cursos de jardinería bien y de reparación básica mínima de albañilería sobre todo romper el modelo que se los han platicado es que romper el modelo con que este tipo de oficios sean capacitadas las mujeres para que en caso de ser necesario puedan ser contratadas decirles que a través del portal del ayuntamiento tenemos la fuerza de trabajo además de eso estamos habilitando una pestaña para bolsa de oficios estas personas una vez que se acrediten serán subidas a la plataforma para que puedan ser contratadas ¿quieres alguna persona de identidad básica para cambiar la instalación el show o el show lo que sea no sabemos aquí ¿tienes idea cuánto se lleva de material para poder hacer el curso? ah el curso el material nos lo está donando en un préstamo privado entonces realmente es para sí haberse proyectado para que la gente de unos bajos los hechos para que la verdad sí se acuerda sí la convocatoria fue abierta insisto se publicitó y estamos entonces estos son los primeros dos cursos que se abren pero queremos precisamente con la nota de recuperación hacerlo autogestivo para que pueda ser este el de jardinería el muchachito que está es un accidente para eso lo estamos proyectando porque ahí todavía sería mucho más productivo porque ahí está el espacio y están las cosas o sea el conocimiento lo tienen los maestros pero faltan muchos exactamente a ver licenciado yo le quiero preguntar pues yo creo que visualizo quién le podría interesar estos cursos que ya iniciaron pero qué sucede con que ya perdieron la primera clase podemos hacer un nuevo curso bien podemos hacer un nuevo curso me explico si juntamos otras 20 personas podemos comenzar de manera indirecta otro curso me explico no hay no hay límite no hay límite en este caso lo limitamos a 20 personas por eso abrimos dos a 20 personas para que pueda ser suficiente la atención que sea personalizada porque se van a meter a hacer los cruces los amables o no sé en términos técnicos de la instalación como tal bien por ejemplo me imagino que el del mundo entiende es que empieza hoy no comenzamos semana pasada entonces todos fue la semana pasada comenzamos semana pasada no es roya la primera siempre la primera normalmente es introducción o sea si hay una persona que le interese que puede ir raro o te sigo oye ¿y en comunicación se hace cuando hay una imagen? tenemos la página de comunicación ¿y está publicado? sí está en la página de comunicación ¿la de gobierno? en la de gobierno más en la red social en la página principal y las páginas se lanzaron aproximadamente más de dos mil correos informados tanto a empresas y a todas las personas que han solicitado que ya tenemos su correo electrónico se les mandó mi lista su correo electrónico tenemos aproximadamente 17 así que cada uno de los grupos ok entonces hay mínimos de 15 bueno nos pide el líder mínimos de 15 así es así es y entonces tenemos por eso tenemos estos dos estos dos grupos pero estamos en capacidad de iniciar en cuanto tengamos las 20 personas podemos volver a iniciar otro curso de este de electricidad o de tactomedia o de fotonería que tenemos también por ejemplo tenemos ya el ofrecimiento de una empresa que ellos nos capacitan a la gente en instalaciones de tabla roca bien y a fin de cuentas es no ponen nada más que su presencia y es lo que queremos precisamente porque la cuota de recuperación para que sea un continuo y la verdad es que es mínimo prácticamente son 50 pesos por semana bien oye que no lo tengo pero tengo la intención es de ahí de donde podemos sufragar el no está perfecto de todo lo que no te cuesta no te cuesta no te cuesta no te cuesta de hecho estará yo creo que desde enero lo teníamos lo teníamos detenido y ya teníamos incluso hasta 50 personas interesadas ya las teníamos en espera de que LIDES iniciara los cursos pero LIDES no hagan tanto entonces nosotros por la presión de que ya teníamos a las personas este Nancy Lideto nos hizo el favor de de sugerirnos a esta persona hablamos con él mismo que podía ser totalmente viable más barato para la persona no nos iba a costar si acaso al final el ayuntamiento pagaría dos, tres mil pesos totalmente viable inmediatamente lo decidimos abarcar incluso hasta LIDES nos ofreció sus instalaciones se nos puso todo de mozo de iniciar ya ya lo traíamos muy posible ay que bueno porque ya teníamos personas que no hagas y no queremos la gente aquí somos si te interesa casi no quieres ya y si no no quieres te interesa a las otras compañías claro yo estoy insinita en algo más claro ya cuando lo abran entonces si quieres secretario leer el acuerdo para votarlo por favor ya que es un acuerdo de comisión que es un acuerdo de comisión si quieres leerlo pero no vamos a votar molesto bien solicitud para que se contrate el profesor Miguel Tame Martínez como instructor para que imparta cursos de electricidad básica doméstica dentro del programa Escuela de Oficios cuento de recuperación de 200 pesos por persona por la totalidad del curso y el pago para el instructor será de 10 mil pesos de la partida de 34 centígrimas de capacitación si de acuerdo entonces quienes den de acuerdo favor den de la semana ahí no queda circulado las cuotas ahí dice que son cuotas de 200 pesos claro 200 pesos no pero a veces se recaude no, es que el dinero que se recaude aquí si superan los 10 mil pesos después se va a hacer una ampliación de presupuesto y si no lo hace para pagar pero no puede ser ahorita porque no sabe cuándo se va a empezar entonces si se pasa entre los 10 mil pesos es cuando se hace una ampliación de presupuesto y en la sesión de ayuntamiento por eso ya no se acaba con la sesión para la gente de eso y ya usted lo hace no muchas gracias y al punto de acuerdo de hace 15 días es que todos los directores tienen que pasar por conducir cada una de las operaciones que va a ir a sentir bien entonces queda autorizado este punto tal cual entonces damos lectura siguiente ¿por qué? está terminando está terminando punto número 4 solicitó parte del licenciado Ramón Muñoz de Rosa director de la condición económica para que se autorice la contratación de mujeres maquiladoras de uniformes escolares para las escuelas públicas de este mundo muy bien bueno este tema como ya lo habíamos platicado ya lo habíamos tocado en alguna comisión anteriormente el tema aunque lo trae al 100% educación el tema de los dineros pues y de la entrega de uniformes y de zapatos en el caso de la elaboración o de la confección de uniformes lo trae directamente de promoción económica por medio de Ramón ¿hay cuántas personas son? 80% porque los caros es uno para hasta ahora lo que estamos proyectando es que sean 80 mujeres las que puedan maquilar o confeccionar los uniformes pueden ser menos pueden ser más así es tenemos un experiente que también ya se nos habíamos platicado la intención de este programa es que en lugar de que se contrate una industria se genere creo yo con las personas que tienen la oportunidad del conocimiento la habilidad para confeccionar los uniformes pantalón camisa jumper falda de acuerdo a los modelos que traen las escuelas estamos entregando un anexo esto es el costo que les o sea el monto que les pagaríamos a las mujeres por confeccionar de acuerdo a la prenda ¿bien? incluye el acuerdo la petición del acuerdo es que hasta un millón de pesos aunque el monto total son 835 mil y algo ¿bien? ¿dónde quedaría? bueno pues es que probablemente ya sobre la marcha pues sean más nos queden nos queden más tela con rango y entonces se pueden contratar más piezas más uniformes de otras tallas o todo se y entonces por eso se les solicita para que sea sorbioso les explico ustedes aprobaron 2.5 millones de pesos más o menos millón de cachos va a ser de tela por la petición que la visitación está en proceso no sabemos exactamente cuánto va a ser pero es un millón lo que tenemos considerado 200 de cachos más 500 mil por los abiertos el hilo los cierres el botón etcétera etcétera entonces con 2 millones y medio de pesos estaremos dotando de 15 mil 500 de cachos de uniformes a escuelas públicas que es la misma cantidad que se trae 2 mil más 2 mil y medio de pesos 2 mil 200 es decir podríamos tener economía no lo sabemos de acuerdo a la eficiencia prácticamente la economía que pudiéramos al ahorro que pudiéramos alcanzar es lo que creo que sería la utilidad de una empresa ¿no? esa la venta podríamos aspirar que no lo que estamos considerando es utilidad simplemente en economía si nos quedan esos 2 millones y medio de pesos pues entonces se vuelve a comprar más para dotar de ahorros más ya en una segunda en una segunda este compra que pueden incluirse los de primero de privada o los de primero de secundaria pero eso ya sería un tema un tema posterior que les podríamos platicar perfecto en el mercado laboral hoy en día las maquiladoras ellas mismas en otros trabajos nos dicen les paguen 5 o 10 pesos de hecho si paga 10 pesos tengo un agua yo no sé nada de eso pero ustedes ya deben tener la antena cortada solo 1 cortada los patrones se lo crearon ya y ambas se les entregan está en proceso porque se le se le se le se le se le y si hay un súper interesado ya estoy no que sigan estudiando entre más pero tenemos ahorita tenemos aproximadamente 70 expedientes pero hay alguna complejidad en los los que les estoy pidiendo si son vecinas si son amigas que ya mejor se ponga de acuerdo una para no estar dos contratos dos no sé si les estoy pidiendo o por lo que es que el rancho va a contratar este programa es muy padre porque se juntaron tres señoras son tres hermanas pero tienen muchachitas de 15 16 años y van a bajar y también tienen sus máquinas de producción económica de eso más aparte las muchachitas van a estar planchando van a deshebrar entonces van a ser seis o van a ser así es las máquinas incluso las presas lo quieren algunas nosotros las prestamos y las tienen ellas incomodando otras ellas tienen y de cuáles las máquinas se necesitan dependiendo recta over cizar o para las señores que cosen en casa si pueden les interesa también estamos en el expediente nos han platicado en cada expediente de cada una de estas personas que se contraten tendrán obviamente notificación comprobante de domicilio que les estamos haciendo visita de que sí sí sea ahí en lugar que esté adecuado y comprueban su experiencia o con un certificado de nivel por ejemplo o con dos cartas de recomendación que hayan trabajado en alguna industria profesional y ya con eso si porque si es que el trabajo se haga dinero así es y están y además están están ellas entregando una carta de compromiso de que sí saben confeccionar que se asume la responsabilidad incluso que ellas responden por los posibles fallos que puedan tener y el tema ahorita de subirlo al pleno es porque va a ser la forma de contratarlas es lo que estábamos ahorita debatiendo como era la mejor manera para no recablas a ellas y que el ayuntamiento pudiera hacer el pago ¿no? entonces quedó ¿no? ¿no se lo estoy haciendo ver? sí estoy platicando por su interés de tesorería decía que se diera la carta las mujeres que nacían en los subsidios de factura no sale no sale ¿bien? ¿por qué? entonces vamos a meter a hacer un problema claro claro de que al rato van a tener que como las personas que no había perdón de otra forma contratos por asimilarles al salario se les reduce se les retiene el impuesto el ayuntamiento entrega hacienda el impuesto retenido de 10 al 12% que va incluido en este precio quizás el contrato va a ser sindicatura el pago va a ser tesorería nosotros nosotros hacemos el armado y entrega el uniforme es un trabajo multisectorial ¿bien? es un trabajo multisectorial la chama nos está bajando a nosotros y encantados porque además porque además se pasó en interrindos en la ciudad de este proyecto de la CERC ustedes nada más lo van a entregar ya para la educación así es pero básicamente es eso que nos autoricen hasta uno hasta un millón de pesos dos nos autoricen se hacen los contratos por la prestación de servicios por asimilarles al salario por estos notos a punto a este y listo por si quedó de 31 pesos por 36 centavos o sea ¿por qué no cerraban? por el impuesto no lo adelanta que le tenemos que lo tener el impuesto ya está aquí en contra sí es lo que quisimos hacer lo traeramos 20 pesos pero no 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 la intención de esto más que nada era darle a la la así yo lo voy a contesté yo le hago si son 20 pesos la verdad las señoras están muy contentas porque no se les estaba pagando eso y también es una manera de que se les pareció si yo creo al mercado laboral porque no es justo que se les esté pagando tan poquito mínimo que un mes se le apete la producción a las señoras y luego bueno ellas conocen quiénes puedo hacerlo de para los botones no es son hojales y las o sujaladora y botonadora las señoras van a tener que pagar porque no todas están pagando sujaladora que así se llama pero no 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 hay que se le dejar más a eso es lo que no lo que pasa es que le compró o la que pero está por todas por tomar toda la camisa y se las hacen en un día y ellas tal vez tardarían todos los días y entonces es como un círculo es un círculo que va a regalar economía sería un proceso muy interesante de integración de ellas muy muy interesante porque se están autogestionando trabajando entre ellas este es un proceso, ellas, las personas ya traen sus propias maquilas dependientes y entonces ya saben que con la mitad puede ayudar a hacer la pastilla con la mitad se le facilita los botones, la otra que plancha algo, entonces sería muy interesante ese proceso no tengo trabajo pero me presto a planchar quien quiera yo me voy a planchar a su casa o sea para todos los trabajos si quieren les voy a leer el dictamen para que sepan como quedaría y sería el primero se autorice erogar la cantidad de hasta un millón de pesos para efectos de llevar a cabo la contratación de mujeres maquiladoras uniformes escolares para escuelas públicas de este municipio segundo, mismas mujeres serán contratadas mediante el régimen de asimilados a salarios de conformidad a ley de impuestos sobre la renta de acuerdo a las cuotas establecidas en el siguiente tabulador que es el que les acabamos de entregar ¿sale? esto, esto ¿por qué lo hicimos? para no afectarlas tanto porque todos pues habría quedado de alto habría que formular o habría que esto habría que lo que entonces la decisión que se tomó ahorita con los 40 soneros fue esto contratarlas nosotros como ayuntamiento solamente para el tema de confección incluidos la retención del impuesto correspondiente para cada una de ellas serán 835 mil pesos todavía tenemos 171 de margen con el millón de pesos que les ha estado en el programa así es entonces quien esté de acuerdo casi tal cual no se presenta vamos a ir a levantar su mano gracias que este tema si pasaría a su ayuntamiento gracias si el siguiente le voy a ayudar el punto número 5 puntos varios muy bien y el punto número 6 que es la cláusula lo vamos a ver posteriormente a principios del mes de julio nos están pidiendo hay un servicio de expertos en lo que se llama el CES de Alemania que está poniendo a la disposición del ayuntamiento expertos no son prestadores de servicios clientes son gente ya culminada de Alemania que vienen son más de 300 mil expertos en el área que ustedes quieran y nos vamos a vamos a trabajar para hacer la presentación de este programa podemos solicitar al experto en el área que ustedes creen de los que quieran son 13 mil expertos gente ya culminada que solo vendría a cambio de que nos vemos hospedaje alimentación y 150 pesos diarios para sus gastos personales pero pues obviamente son gente que no viene a practicar así se hace y se tiene que hacer así y así en base a la experiencia en todas las áreas en todas las áreas nos vamos a presentar tentativamente es el 4 de julio cuando les presentaríamos esto entonces les firmará un convenio con ellos para poder plantearlo gracias Ramón si por aquí se le dio la encomienda para que Ramón fuera depurando una lista de conceptos y de temas pero depurar no era eliminar sino más bien buscar la integralidad viene un concepto de ecología lo podemos vincular con obras públicas lo podemos vincular con esto para hacer una propuesta cuando vinieron las personas ellas propusieron estas fechas creo que ya habían tenido un contacto hace 10 años entonces ellos quieren esta información para ya venir a hacer una presentación general esto es lo que traemos para ya nosotros decidir con base en esta información cuáles temas porque ahí tienen que involucrar seguramente todos los directores de las áreas y sobre todo con nosotros en este andal me tocó estar en esa reunión con estas personas de Alemania de este grupo y ahorita ellos dejaron esa información para hacer este planteamiento en esa fecha propuesta así es la tarde es un tema que les han comentado y les vamos a ver pero es importante ustedes saben que empieza fundamental de este proceso también comentarles punto extra hace unas horas estuve con el secretario de innovación es su intención poner un establecer un centro de innovación que llaman ellos aquí en Tepatitlán para acompañar a los pequeños y medianos empresarios es decir comenzar a apostarle lo que Felipe ha planteado la Universidad Ciencial en el plan el concepto de centro de innovación es un centro de innovación donde especialistas puedan venir a acompañar dejemos nosotros un espacio que puede ser el centro de capacitación la sala de capacitación y la sala de capacitación o este espacio que ustedes decidan como posterioridad pero que Tepat sea sede de este centro de innovación acompañado por las universidades tanto de Tepat como de Guadalajara más una estrategia de innovación a nivel estatal que bueno pues ya también les hablemos de plantear cómo va ese tema y esta comisión va a ser fundamental en este tema ya que platicamos que nos acompañamos y estaremos bien bien muchísimas gracias a la mano gracias Erika y damos por clausurada entonces la comisión siendo las 2 de la tarde con 9 minutos damos por clausurada esta octava comisión de promoción de desarrollo económico y turismo muchas gracias 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 Gracias.